Yo pago la plata si quieres. Tantas son las horas, cuando estamos a solas. Espérate, espérate, espérate. Tú vas en mis redes sociales, vas a promocionar tu canción. Ah, no, pero pues vamos a hacer después. ¿Tú estás viendo a este tipo? No, no, pero Juan Diego no hay ganada, hermano. Mi gente, estamos aquí porque queremos darle las gracias. Son 100 millones de visitas en una semana. X, 100 millones de visitas, familia. Y un Iquillán con ropa de color. Lo hice por él, mire. Verde, blanco, bonito, guapo, alto. ¿Me entiendes? El de la plata es él. Sí, claro. Y nos fuimos así, nos fuimos así. ¡Suba! ¡Suba! ¡Suba!